Un saludo para todos nuestros oyentes, hoy estamos transmitiendo el programa radial de la red de orientadores del municipio de Soacha, Orientación Escolar en tu Casa. El sueño que nosotros tuvimos desde el inicio de esta experiencia radial fue de llegar a cada uno de los hogares que no contaba con acceso a internet y fortalecer el puente de la Alianza Escuela Familia. El programa nació del análisis de las necesidades y problemáticas de las comunidades educativas. Su construcción es democrática, participamos cuatro orientadores de diferentes instituciones educativas y también involucramos otros actores de este ámbito. Por último, impactamos a las comunidades llegando de manera masiva y dando información pertinente. Nos sentimos orgullosos de nuestra experiencia porque llevamos un año y ocho meses emitiendo el programa. Igual hemos sido reconocidos por el municipio en la noche de los mejores y hemos participado en diferentes foros como el incapaz. También tenemos pendiente la publicación de un podcast con el apoyo del Ministerio de Cultura. Un saludo cordial para todos los maestros a nivel nacional porque son los educadores de nuestro futuro y lo hacen con mucho amor. Quiero recordarles que todos los días nosotros estamos educando a nuestros niños y la mejor estrategia es hacerlo por medio del ejemplo. La educación cambia a las personas y las personas transformarán el mundo. Y recuerden, educando corazones, formamos personas. ¡Gracias!